La selección mexicana conformada por porristas guanajuatenses y queretanas de la Academia TDS Dance Complex competirá del 20 al 25 de abril en el International Cheer Union y el World Cheerleading Championship en ESPN, Orlando, Florida. Muy emocionados todos, los atletas, los coaches estamos muy emocionados, los papás ni se diga están emocionados y también toda la comunidad de TDS y de que nos rodea de nuestros otros alumnos que se quedan en casa a echarnos porras y también sueñan en estar ahí en ese lugar en algún momento. Entonces se vuelven, este selectivo se vuelve una inspiración para todos para seguir trabajando en nuestro deporte y poder tener esa oportunidad. A pesar de tener pocos reflectores, este deporte ha tomado fuerza en México gracias a las atletas que nos representan dando un gran espectáculo. Este año vamos muy bien preparados, tenemos altas expectativas, hemos trabajado mucho. Desde junio de 2021 fue que empezó este proyecto, llevamos dos selectivos, tanto junior como open a este mundial y la selección pompón infantil que va directo a ICU. Hemos trabajado así bastante, vamos muy estratégicos también, con mucho trabajo detrás, con mucho apoyo y bueno pues a darle con todo allá. En 2021 la categoría POM Junior dirigida por la Head Coach Mariana López obtuvo la medalla de bronce en el mismo campeonato mundial. La competencia de dicha ocasión fue evaluada de manera virtual. El virtual nos ayudó mucho para soltar los nervios y para ya estar listas para el presencial. El virtual también fue una experiencia muy padre porque fue una concentración en el Comité Olímpico en la Ciudad de México y ahí nos concentraron a toda la delegación mexicana de todas las categorías que hay para este campeonato. Y ahí fueron tres días de grabación intensas. En cada grabación pues ya se definía cuál era el mejor video para mandar al campeonato virtual y así es como se realizó aquella vez. En esta categoría buscará repetir la hazaña con un equipo conformado por 16 chicas titulares y tres suplentes de 12 a 14 años. En junio o julio del año pasado este TDS hizo audiciones para el equipo y en 2021 fue virtual, ganamos bronce y después en diciembre fuimos a un nacional para ganar el nombramiento como selección mexicana. Traer una medalla más grande de la que trajimos el año pasado, traer el oro a México. El número uno que lo disfrutemos, que cada cosa que vivamos, de hecho yo siempre les digo a las niñas como disfruta el proceso. El proceso viene desde llegar a tu entrenamiento, el también estar cansada, el estar otra vez niñas, venga otra vez, el vayan a tomar agua y estar platicando con tu amiga. Hasta esos detalles hay que disfrutarlos y obviamente pues ya estando allá, aunque estemos nerviosas porque el nervio siempre va a existir, que sea un nervio positivo y que sea un nervio que sepas que tú ya diste todo porque lo hemos dado todo, hemos entrenado muy bien. Renata Quintanar, TV4 Noticias.